¿Sabías que la oración puede transformar no sólo tu alma, sino también tu cerebro? Hoy vamos a profundizar en cómo la oración, según la doctrina espírita, nos conecta con el mundo espiritual y cómo la ciencia respalda sus beneficios. Al final de este vídeo, tendrás herramientas para aplicar la oración en tu vida cotidiana, potenciando tu crecimiento espiritual y bienestar. ¿Qué es la oración en la doctrina espírita? En la codificación espírita de Allan Kardec, la oración es mucho más que una simple repetición de palabras. Es un acto de conexión entre nuestra alma y las inteligencias superiores, una vía directa para recibir orientación y consuelo. Según el Libro de los Espíritus, la oración tiene tres funciones principales, alabar, pedir y agradecer. Pero lo más importante es que nos conecta con la vibración de espíritus más elevados. Concretamente, en el segundo capítulo del libro tercero de El Libro de los Espíritus, que trata sobre la ley de adoración, Kardec, a través de sus preguntas y las respuestas de los espíritus, expone lo siguiente acerca de la oración. Este es un acto de adoración que conecta al ser humano con Dios. Su valor no reside en la cantidad de oraciones ni en su belleza formal, sino en la sinceridad, el fervor y la humildad con que se realicen. La oración puede alabar, pedir y agradecer, y tiene el poder de fortalecer al hombre contra las tentaciones, atraer espíritus buenos y proporcionar alivio a las almas sufrientes, tanto encarnadas como desencarnadas. Se destaca que pedir el perdón de las faltas solo es efectivo si va acompañado de un verdadero cambio de conducta, pues las buenas acciones pesan más que las palabras. Aunque la oración no cambia las pruebas que cada uno debe enfrentar, otorga fuerzas para sobrellevarlas con resignación y valor. Además, orar por los muertos es útil, ya que les brinda alivio y los estimula a mejorar. También se menciona que se puede orar a los espíritus buenos, pero su intersección siempre depende de la voluntad de Dios. En conjunto, este apartado subraya la importancia de la oración como una manifestación de fe y humildad, capaz de transformar tanto a quien ora, como a quienes reciben su intercesión, siempre bajo los designios de la justicia y el amor divinos. El espíritu Joana de Angelis, en su obra A Plenitud, nos recuerda que la oración también actúa como un bálsamo para el alma. Es una forma de sintonizar nuestro pensamiento con el amor universal, elevando nuestras vibraciones y permitiendo que las energías positivas nos rodeen. A través de la oración, logramos la serenidad, incluso en los momentos más difíciles. La ciencia detrás de la oración Pero, ¿qué dice la ciencia sobre los efectos de la oración? Estudios recientes en neurociencia han demostrado que la oración y la meditación tienen un impacto profundo en el cerebro. Investigaciones lideradas por el doctor Andrew Newark, pionero en neuroteología, revelan que la práctica regular de la oración puede aumentar la actividad en áreas del cerebro asociadas con la empatía, la compasión y el autocontrol. Al orar, se activan los lóbulos frontales, responsables de la atención y la toma de decisiones. Además, la oración disminuye la actividad de la amígdala, que es la zona relacionada con el estrés y el miedo. Esto explica por qué muchas personas reportan una sensación de calma y paz después de orar. En resumen, la ciencia confirma lo que el espiritismo ya nos había enseñado. La oración no solo nos eleva espiritualmente, sino que transforma nuestra biología. ¿Cómo usar la oración en la vida diaria? Ahora que sabemos la importancia de la oración, desde el punto de vista espiritual y científico, ¿cómo podemos integrarla en nuestra vida cotidiana? Aquí te dejo algunos consejos prácticos. Establece una rutina. Haz de la oración un hábito diario, ya sea por la mañana o antes de dormir. Joana de Angelis recomienda que la oración sea breve, pero sincera, enfocada en la gratitud y la intención positiva. Hazla consciente. No se trata solo de recitar palabras, sino de sentir cada una de ellas. Sintoniza tu mente y corazón con el propósito de la oración, buscando siempre la elevación de tu espíritu. Usa la oración para la autoevaluación. Filomeno de Miranda, en su obra Tormentos de la obsesión, habla de la oración como un momento para reflexionar sobre nuestras acciones y pensamientos. Utiliza este tiempo para revisar tu día y ajustar tus intenciones para el siguiente. La oración es una herramienta poderosa que nos conecta tanto con el mundo espiritual como con nuestra propia mente. Es un recurso que tienes al alcance de tus manos para cambiar tu realidad interior y exterior. Ahora, es tu turno de aplicarlo. Dedica unos minutos al día para orar y observa los cambios que ocurren en tu vida. Déjame en los comentarios cómo te sientes después de una semana practicando la oración de manera consciente. Nos vemos en el próximo vídeo de Tips Espíritas. No olvides suscribirte a Emco Producciones y compartir este contenido.